Dennis Hernández es un conductor de mototaxi que cuenta con 72 años de vida, pero más allá de ser este su modo de subsistir, Dennis ocupa un lugar importante en la historia de la mototaxi en su llegada a la ciudad de Iriamba. Esto comenzó con una moto de dos tiempos, una vez yo me encontraba en la casa, pues no había motos, solo estaban unas caponeras, unas triciclos, triciclos y se apareció un amigo mío, Cairo Rocha, que hoy pues a la trayectoria del tiempo lo hizo que lo llevaran a un asilo de ancianos. Pues me dice, hombre, de mí me dice, quiero que me componga una moto, me dice que la tengo mala, ¿qué tipo de moto es? Una moto de dos tiempos, dice, tres ruedas, ¿y para qué querés eso? Hombre, pues quiero que la alcaldía me dé un permiso, ¿para qué? Pues para ruletear, hombre, y ella, ¿cómo vas a cobrar? A dos córdobas. Tal pues que me llegó la moto y se la reparé, le encendí la moto y comenzó el andar trabajando, le dieron el permiso a dos córdobas. En la actualidad son 456 mototaxis, las que se encuentran laburando en la ciudad reconocida por su famoso ícono el reloj, pero dentro de tantas unidades, el significado para don Dennis es muy grande al momento de estar al frente de su mototaxi, que cuenta con siete años de utilizarla. Bueno, tiene un significado, hay dos significados. Uno, el primero es llevar el sustento a la casa todos los días, el otro es pues que ya uno, a la edad que yo tengo, pues ya le hace falta andar en las calles. Y la juventud puede que se dedica pues a trabajar, esas sí trabajan bastante por lo que tienen hijos, tienen sus esposas, y este es un medio pues de trabajo. No dejaré de trabajar en moto hasta que nuestro padre ya diga hasta aquí llegaste, pero esto yo creo que va a haber un tiempo que van a desaparecer los microbuses y buses. Además de ser para algunos una gran fuente de trabajo y crear una historia de vida alrededor de ella, para otros el significado es distinto, y la tarea de estar a bordo de esta mototaxi es dura en el día a día. Directamente a nosotros nos agarra, y a veces pues quiere pasar sobre nosotros también, a veces lo llevamos a cierto destino, quieren darle lo que prácticamente ellos quieren, y esto no es así porque nosotros somos, dependemos prácticamente de esto, y no andamos, como les he dicho yo a muchos, no andamos ni de limona, ni andamos para que nos miren, andamos en un trabajo. Un momento difícil a los que se vive. Correcto, claro que sí. Es difícil y a veces para comprar un repuesto pues la vemos a palito, porque a veces, como te digo, días se gana, días no se gana. Es importante la mototaxi, ¿verdad? Por lo, muchas veces hay emergencia, y la lluvia, y es barato, es barato por la carrera, y son cómodos. Uno de los tantos beneficios al momento de abordar este medio de transporte, es sin duda alguna la rapidez, aunque se puede llegar al destino trazado, pero también existen otros, y acá la muestra para muchos, que utilizan este medio. Porque, a donde uno va, digamos a su trabajo, uno llega más rápido y más temprano. ¿Considera que el valor monetario, es el correcto? Pues sí, es correcto, los 10 pesos, depende de, ajá, depende de algo. La mototaxi es un medio de transporte fácil, pueden entrar donde quiera, y es barato, 8 pesos vale el transporte. Además, es algo más rápido para llegar a su vecino. Claro, es más rápido y un solo viaje. En muchos de los departamentos existe la mototaxi, como el medio de transporte más utilizado para distancias cortas, pero es en Diriamba, donde además de su rica historia cultural, se sitúa como una forma de recorrer, la cuna del fútbol y el huehuense. Un imágenes de Salvador García, Luis Cortés, Voz TV. ¡Gracias!